Para que ellos se arrepientan, amén Cuando nosotros hemos llegado al conocimiento de la verdad Sabemos de que Jesucristo, amados hermanos Es el centro de nuestra vida Y Él es la esperanza de gloria Amén, gloria a Dios Para el cristiano, para el creyente, amado hermano No muere eternamente, sino que va a un eterno descanso Aleluya Sabemos de que en Dios, amado hermano Está la vida eterna, está nuestra salvación Y si en Él está, pues debemos nosotros de luchar por eso Amén Sabes de que para la salvación, amado hermano Hay un requisito que hacer Y es que hay que servir a Dios Amén Quizás ella fue poco tiempo, amado hermano Lo que estuvo en iglesia Pero el tiempo de que ella, Dios le prestó Lo supo aprovechar, amén Y sabemos de que, amado hermano Dios ha hecho algo grande, algo poderoso Porque para nosotros Le voy a decir esto, quizás no Los que están aquí, algunos no lo entiendan Algunos otros lo comprendan, amén Es una gran ganancia Para el que muere con Cristo Pero es un dolor terrible Para aquel que parte de esta tierra Y se va sin Dios y sin ninguna esperanza Amén Así es de que es algo inevitable Humanamente nosotros sentimos el dolor Por un ser querido de que parte de esta tierra Amén Incluso Jesús lloró, dice la Biblia Cuando su amigo Lázaro murió Amén Y perseverar cada día en el Señor Así es de que, en esta tarde Mis amados hermanos La Biblia dice En el libro de Corintios Bendito sea el nombre del Señor Es aquí, dice el apóstol Pablo Os digo un misterio Amén No todos dormiremos Pero todos seremos transformados Gloria a Dios La Biblia dice que el que hizo lo bueno A resurrección de vida eterna Y el que hizo lo malo A resurrección de condenación Amén Ahora es la pregunta Es donde queremos ir nosotros Queremos ir al reino de los cielos Y para ir al reino de los cielos Amados hermanos La Biblia dice que Cuán estimada es la muerte de los hijos De Dios que mueren Amén Amén Es estimada ante los ojos de Jehová Nuestro Dios Y si es estimada Pues significa que después de esto Dios nos tiene un lugar Mejor preparado para cada uno Gloria al Señor Solo le decimos a la familia De la hermana De que partió con el Señor Que no queda de otra Que fortalecerse en el Señor Amén Que ella se nos ha adelantado Y que nosotros muy enseguida Vamos detrás también Amén Amén Porque esa es la esperanza De todo cristiano De todo creyente De estar un día En el reino de los cielos Con nuestro amado Salvador Jesucristo Amén Así es de que Amados hermanos La Biblia dice Que todo lo podemos en Cristo Que lo fortalece Sí, gloria a Dios A veces es un dolor fuerte Doloroso amado hermano Pero la Biblia dice Que Dios tomará en cuenta Aún cada lágrima Que salió de nuestros ojos Amén Y vendrá un día Donde amados hermanos Gozaremos de aquello Que el Señor dijo De que ya no habrá necesidad De ningún bien Amén Porque iremos Para la paz Amén